Son identificados oficialmente los dos hombres asesinados dentro de un domicilio en la Colonia La Perla. El pasado sábado fueron asesinados dos hombres y una mujer en el interior de un domicilio de la Colonia La Perla y al igual que la mujer ya fueron identificados. Familiares acudieron ante la Fiscalía donde fueron identificados como Sergio Valadez Pedrosa, de 38 años de edad, quien en vida contaba con su domicilio en la Colonia Paseos de la Montaña. El segundo fue identificado como Aldo Israel Hernández Flores, de 25 años de edad, quien en vida contaba con su domicilio en la Colonia El Tepeyac. Una vez que los ahora oxisos fueron identificados, los familiares realizaron los trámites legales correspondientes para la devolución de los cuerpos y así poder realizarles las debidas honras fúnebres. Descansen en paz. Familiares indicaron desconocer el motivo por el cual fueron asesinados y las autoridades continúan con las investigaciones para resolver los homicidios.